¿Qué tal amigos? ¿Cómo se la pasaron en Navidad? Esperamos de corazón que muy bien, aunque claro, si quieren seguir pasándola genial, no se pierdan este flash informativo porque les diremos todos los detalles sobre el nuevo juego gratis que recibirán los suscriptores de Switch Online. Se trata de un juegazo, y no, no es una broma del día de los inocentes. ¡Comenzamos! ¡Vayamos al grano amigos! Todo viene del Twitter oficial de Nintendo de América. Hoy han revelado que todos los suscriptores de su servicio Switch Online podrán jugar totalmente gratis el nuevo Crash Team Racing Nitro Fuel. ¡Ojo! Estamos hablando de la versión completa del juego, nada de demos, además de que tendrás acceso a todo el contenido, incluido el multiplayer local y online. Crash Team Racing estará gratis del 30 de diciembre al 5 de enero, y se espera que pronto se anuncie la oferta para otros territorios. Recuerda que los progresos que hagas aquí se transferirán a la versión de paga. Hay que estar atentos porque siempre este tipo de eventos terminan por incluir un buen descuento para los que se animan a comprar el juego después. En fin, ¿qué podemos decir? Este es un título indispensable para los jugadores de Switch. Crash, nosotros lo disfrutamos bastante y lo seguimos haciendo, pues ofrece todo lo que los juegos clásicos de Mario Kart tenían, o sea, carreras alocadas y batallas en cada curva. Solo que Crash lo hace todavía más emocionante con sus pistas hermosas y explosivas, con sus personajes que solo buscan provocarte, con sus ítems que te dejarán en la lona si te descuidas, y claro, con su mecánica de turbo, la cual, además de ser enviciantemente divertida de usar, es indispensable dominar para ganar la carrera. Una joya que ahora podrás jugar. Tendrás tiempo suficiente para terminarlo. Nos vemos en la próxima.